Ok, vamos a continuar con la presentación del deporte. Y bueno, ya nada más como antecedente habíamos visto que la relación, bueno, el índice de masa corporal realmente no es tan importante. Este, ay, no había visto que dice gados de obesidad, ándale pues. Otro disléxico escribió esto. Bueno, este, que el índice de masa corporal no es tan importante para el desarrollo de los deportes. Hoy tenemos esta gráfica, voy a ir para allá, nada más esta como antecedente. Y que sí es necesario tener cierta cantidad de grasa en el, en, por relación de músculo para desarrollar algunos deportes que son de resistencia. Y que realmente este, sobre todo la raza latina, tiende a acumular muchísimo más grasa que otras razas. Entonces realmente estos criterios no, no aplican para, realmente no deberían de aplicar para ninguna raza. Porque el índice de masa corporal le importa muy poco si tienes músculo o grasa, lo toma, lo cuantifica igual. Y, este es que, ah, sí, cómo, cómo se da el volumen, el volumen, cómo se da el volumen de oxígeno o el gasto de oxígeno, este, con respecto al número de sprint. Es decir, de repeticiones, cómo se va, va a dar, o sea, el caso máximo, esto también ya lo habíamos visto. También habíamos visto que entre más potencia se desarrolla, son repeticiones. Y cómo se, 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 decae el glucógeno en el músculo. Obviamente entre más potencia se desarrolla, más rápido se agota. O es que la reserva de energía del, del músculo. Ese también ya lo habíamos, ya lo habíamos visto. Ese es, ese es el volumen de oxígeno. Este es en el pre-entrenamiento, post-entrenamiento. Entonces, este, aquí lo que estamos, lo que estamos viendo es el volumen de oxígeno. Cómo, cómo se va incrementando, o así, con respecto al entrenamiento. Entonces, el volumen de oxígeno que es capaz de, que son capaces de suministrar los pulmones, aumentan mucho al aumentar el entrenamiento. Este, igual, algunas enzimas, cómo se van, se van activando. Igual, al hacer un pre-entrenamiento también se activan. Y esta es la energía de la, de qué fuente proviene de acuerdo al tiempo en el que dura el ejercicio. Si el ejercicio dura, por ejemplo, cinco minutos, entonces prácticamente, más o menos el 50% viene tanto de la vía aerobia como de la vía anaerobia. Acuérdense que de la vía aerobia se genera, de la vía aerobia, la glucosa prácticamente se quema hasta virus de carbono y agua. En la vía anaerobia se lleva hasta ácido láctico y se produce más ácido láctico en ejercicios rápidos. Sin embargo, ya a una hora de haber iniciado el ejercicio, prácticamente toda la energía se obtiene por la vía aerobia. Aunque sí se genera ácido láctico, realmente ese ácido láctico que se acumula en el músculo es un acumulado del que ya se había generado por la vía anaerobia. Porque obviamente, si duras 60 minutos de ejercicio, obviamente generaste toda esta cantidad de ácido láctico. Y se murió mi compu. Ah, que la canción. ¿Se me oyen, chicos? Ah, tururur. Sí, pero sí se escucha. ¿Están viendo la pelotita que está dando vueltas como loca? No. No. Se ve la gráfica que está mostrando. Ah, pero entonces, ¿ustedes no veían el pulsar? Y se ve el cursor. Ah, bueno. Ay, cochinada. Se pasmó. Y ese fue el, se me hace que el PowerPoint. Porque obviamente el Zoom sí sigue grabando. Sí, sigue grabando. Ni siquiera puedo salirme, ¿qué es peor? Ya, ya me pude salir. Ah, 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 ah. Espérenme, a ver. Archivo. Perdón, una falla técnica. De las muchas que ocurren. Yo creo que a algunos de ustedes les han ocurrido. Ok. Entonces, nos habíamos quedado en esta. Una persona que hace ejercicio aerobio. Obviamente ya tiene un acumulado de ácido láctico, aunque dure una o dos horas en ejercicio. Y entonces habíamos visto que a mayor potencia, más rápido se fatiga el músculo. Y entonces, por lo tanto, el glucógeno, que es la reserva de energía del músculo, se decae mucho más rápido. Aquí lo que vemos es la deflexión, es decir, cómo va cayendo la cantidad de glucógeno, pero dividida por unidad de masa de músculo. Es decir, ya normalizada para cualquier persona, importando muy poco su peso. Pero, bueno, importando el peso, muy poco. Referido mucho más a muscular. Y aquí vemos el tiempo de hora. No, sí tiempo hasta quedar completamente exhausto. Y ese es el esfuerzo máximo en el porciento. Entonces, por ejemplo, una persona que, digamos, corre a cierta velocidad, pero no muy rápido, puede tardar hasta 14 minutos en llegar a su fatiga. Pero, por ejemplo, una persona que está corriendo a su esfuerzo máximo, a la base que a todo lo que puede dar, en máximo dos, tres minutos, ya literalmente se queda sin energía. Y aquí vemos exactamente lo mismo con la potencia desarrollada en watts para distintos volúmenes de captación de oxígeno y el tiempo que dura en minutos. Entonces, por ejemplo, la mayor potencia, que es de 120 watts aquí desarrollada por unidad de músculo, requiere una cantidad de 30 volúmenes de oxígeno, han de ser en litros pulmonares, y llega un agotamiento muy rápido. Mientras que, por ejemplo, una potencia de 30, que lo cual no es lineal, aquí es cuatro veces menos en potencia, pero lleva un agotamiento hasta los 120 minutos, cuando este fue prácticamente en uno o dos, tres minutos. Muy leve. Y así vemos cómo aumentó casi exponencialmente el tiempo de agotamiento para los distintos ejercicios. Entonces, sí, sí es recomendable al final del ejercicio hacer un sprint, es decir, a dar todo lo que tienes ya para el final, para que quede agotado tu glucógeno muscular y así el músculo tenga más desarrollo a largo plazo. Esta es la que les comentaba, que esta contradice mucho el uso del índice de masa corporal para medir precisamente la efectividad del ejercicio o la buena salud de una persona incluso. Entonces, por ejemplo, aquí vemos la captación de oxígeno, este es en litros sobre minuto, y aquí vemos los distintos deportes, maratón, patinaje, remo, etc. Entonces, vemos que precisamente a mayor masa muscular, mayor volumen de suministro de oxígeno. Eso sí es una lineal. Entonces, prácticamente entre más musculosa está una persona, más litros de oxígeno puede suministrar. Pero esta es masa de músculo en kilogramos, así neta. Esta es mililitros de oxígeno sobre minuto sobre kilogramo. Entonces, aquí ya estás viendo no solamente una velocidad de suministración de oxígeno, sino también está interfiriendo la masa corporal. Entonces, aquí la vemos como este, pues, como precisamente entre más musculosa está una persona, suministra menos. Pero eso es más o menos relativo, porque ahora lo vamos a dividir, en vez de la masa, dividir a la masa a la 1, vamos a dividirla a la 2 tercios. O sea, aquí la masa está multiplicando a la menos 1. O sea, estaríamos dividiendo, si una persona pesa 70 kilos, dividiríamos entre 70. No, una tabla que sí me sepa. 80. Aquí una persona, digamos, aquí tenemos, no sé, un volumen de 70, de este de 80. Dividido entre 80, pues toca 1, que sería aquí. Este punto más o menos. Pero si ya dividimos entre 80 a la 2 tercios, raíz cúbica de 8, raíz cúbica de 8 son qué? 2. Al cuadrado 4, no olvidenlo. Estoy mal. Este, 80X a la Y a la 2 tercios. Entonces, dividíamos entre 18.56. Y ya al dividir a la masa a la 2 tercios, vemos esto. Es un comportamiento prácticamente lineal. Entonces, realmente importa muy poco, muy poco la masa, la masa absoluta de una persona. Realmente, la potencia por músculo, que puede desarrollar el músculo, es prácticamente igual, independientemente de la raza y la edad y todo eso. Y bueno, los hombres son más susceptibles a paro cardíaco por la distribución de la grasa y que la testosterona influye mucho en esa distribución. Perdón por la interrupción. Continuamos. Y bueno, entonces, precisamente la testosterona influye mucho en la distribución de la grasa, haciendo que los hombres tengan más grasa abdominal y poquito menos hacia las piernas y los brazos, mientras que en las mujeres la distribución de grasa es mucho más uniforme a lo largo del cuerpo. Precisamente también el tejido adiposo juega un papel muy importante en la producción de hormonas. Entonces, también aquí vemos, por ejemplo, que en mujeres que presentan obesidad de cierto grado, tenemos esterilidad precisamente por las hormonas que produce el tejido adiposo. Mientras que en los hombres no se produce este tipo de esterilidad, pero las mismas hormonas femeninas que produce el tejido adiposo pueden hacer incluso que un gordo sea susceptible a tener cáncer de mama. Hay cosas lindas que hacen la grasa en exceso. Y bueno, aquí es, esto es una parodia. Voy a los gordovics para bajar la lonja, pero a la rodilla. Bueno, esto aquí lo que ejemplifico es el tiempo que dura cada ejercicio. Una repetición muy simple, 10, 15 minutos, 5 minutos quizá, 40 minutos, 90, 180 y 240 minutos. Aquí ya es hora y media. Aquí son 3 horas. Aquí son 4 horas continuas de ejercicio. Porque si estás haciendo 20 minutos, 30, por ahí así estás en este rango. Y esa es la captación de oxígeno en milimoles sobre minuto. Y aquí vemos también repartida entre qué cosas está cada una de ellas. Entonces vemos que aquí, por ejemplo, esta es la altura de la barra, sería digamos el 100%. Entonces aquí vemos que el 50% más o menos le pertenece a la glucosa. Ah, no, ¿cierto? Aquí viene el porcentaje. El 27% le pertenece a la glucosa. Ya el 37% le pertenece a grasas. Y el resto son principalmente proteínas. Y entonces cuando el ejercicio ya tiene una duración, por ejemplo, aquí de 4 horas, ya el 52% de esa energía proviene de grasas. El 30% nada más de la glucosa y ya el 20% de proteínas, cuerpos cetólicos y otras cosas que están ahí en circulación. Pero eso sí es importante. Entonces entre más tiempo dura el ejercicio, más grasa, incluso más grasa es la que se quema. Y menos glucosa y menos proteína. En cambio, cuando el ejercicio es de repeticiones rápidas, por ejemplo, cuando haces pesas o ejercicios que son muy explosivos como karate o box. Bueno, el box no es tan explosivo y karate sí de repente es eso. Sí exige movimientos muy rápidos. En el box son un poco más controlados. Bueno, igual me van a debatir. Pero bueno, en los ejercicios que son de repeticiones rápidas, nada más estás quemando proteínas. Entonces, en estos ejercicios rápidos, que nada más quemas proteínas, es súper, mega importante tener una dieta controlada de pura proteína porque la grasa no la vas a quemar y los azúcares tampoco. Entonces, aguas con eso. Eso sí tiene mucho que influir con la dieta. Aquí vemos, por ejemplo, una persona sedentaria. Ese es su apetito y el gasto energético. Entonces, normalmente comes más de lo que quemas. Por eso engordas. Una persona que tiene un gasto de energía más o menos moderado, que camina, es activa, pues le da más hambre, pero quema más. Y una persona que es mucho, mucho más activa, pues le da todavía mucho más hambre, pero también quema más. Entonces, vemos esta correlación, que aquí nada más el apetito es mayor a las calorías que quemas. Y aquí vemos que estos dos, aunque comen más, también queman más. Y están más o menos nivelados para mantenerse en su peso. Porque si no, subirías de peso o bajarías. Y estos normalmente se mantienen. Y realmente, todo lo que habíamos visto en el curso, estas que parecían payasadas, y esto sí se aplica. Y ven estos balances. O sea, este es, por ejemplo, para glucosa, para ácido palmítico, para albúmina. Este, y aquí vemos ya, este, como las moles, las moles de CO2 que se forman al quemar albúmina. Este, los moles de agua, las moles de, ácido sulfato sería. Este no lo encontrarías tan cual, sería un sulfato. Este, urea, más energía. Y así, o sea, este, todos estos aplican precisamente para los que hicimos para bacterias. Y que hicimos posteriormente para microalgas. También aplican para, para las dietas humanas. O sea, realmente un, una persona que se va a dedicar en serio a un ejercicio. O consulta a una especialista que sepa hacer estas cosas. O este, o aprende a hacerlas. Pero pues aquí ya di el curso gratis. Ahí, de cómo se hace esto. Nada más que ya aplicado a seres humanos, cambia un poquillo la cosa. Pero, pero los balances son prácticamente iguales. Este, aquí vemos el tiempo que puede durar el ejercicio, una persona haciendo ejercicio en minutos. Así, entonces, aquí son cuatro horas, tres horas, dos horas, una hora. Y aquí son los distintos tipos de dieta. Una dieta mixta, una dieta rica en proteínas y lípidos. Y una rica, rica en carbohidratos. Y entonces, este, aquí vemos que, por ejemplo, las personas que tienen una dieta rica en proteínas y lípidos. No pueden hacer ejercicios de alta duración. Bueno, entonces, también aquí en este otro eje vemos el glucógeno que hay en 100 gramos de músculo. Entonces, también, este, aquí vemos, por ejemplo, que aquí serían 5 gramos por 100 gramos de músculo. Sería prácticamente el porcentaje. El 5% del músculo es glucógeno, 4%, 3%, 2%, 1%. Y entonces, vemos que las personas que comen proteínas y lípidos mucho en su dieta, realmente casi no tienen, no tienen reservas de glucógeno en el músculo. Y también no pueden durar más de, digamos, tres horas haciendo ejercicio. Una persona que tiene una dieta mixta, que come carbohidratos, proteínas y grasa, pues entonces, alcanza más, bueno, niveles más altos de glucógeno en el músculo y también soporta más tiempo haciendo ejercicio. Pero una persona que, una persona que hace ejercicio que dura más de tres horas, ya en este rango de 180 a 240 minutos, solamente soportan las personas que tienen una dieta muy rica en carbohidratos. y vemos que una persona, este cuate se fue hasta la cocina. Son casi cinco horas que aguanta haciendo ejercicio y tiene un 4.5 más o menos por ciento de glucógeno en su músculo. Y casi podemos hacer la misma correlación porque es casi lineal. El porcentaje de glucógeno en el músculo es una hora que duras haciendo ejercicio por cada grado por ciento que tengas en músculo, es una hora que aguantas haciendo ejercicio. Entonces, pues sí, las personas que tienen dietas ricas en proteína no soportan mucho tiempo haciendo ejercicio. Y es que dicen proteínas más lípidos, pero dicen, oh, pero yo sé fitness, yo no como lípidos. Pero es que si no comes lípidos, te mueres. O sea, aún las personas que son muy fitness necesitan lípidos de algún tipo, aunque sean puras grasas insaturadas y aceite de oliva y otras cosas que no puedes asimilar completamente, pero necesitas comerlo, si no, simplemente te vas a morir. Pero bueno, esa es otra historia. Pérdidas de energía. Aquí vemos la temperatura esofágica en 37, 38, 39 grados. Y esa es la carga de trabajo. En kilómetros por minuto, sobre minuto, hacen kilovatts. Y aquí vemos las distintas, tanto hombres como mujeres, son prácticamente ni se distinguen. ¿Cuáles son hombres? ¿Cuáles son mujeres? Ah, sí, las mujeres es la línea puntial, así. Pues no, no hay una diferencia significativa. Estas nada más es así como que quieren amplificar eso. Tanto los hombres como las mujeres pierden energía por calor de manera muy indistinta a su peso y todo eso. Pero, temperatura esofágica, temperatura esofágica, relación de CO2. Bueno, eso sí. Ah, bueno, esta es otra cosa. Esta es la temperatura que pierdes más o menos por radiación. Es prácticamente, no es significativa. Esta es la pérdida que pierdes por respirar, porque respiras aire seco y frío. Entonces, en tus pulmones se humedece y se calienta. Y entonces, ese aire, ese aire, este, al ser humedecido, necesitas evaporar el agua a baja temperatura y necesitas también calentar el aire. Entonces, aquí sí se pierde más calor por respirar que por el que estás dando al ambiente directamente. Y aquí está ya la suma de todos los colores. Este es el gasto energético que se da. La producción de calor. O sea, de todo el gasto energético, todo esto fue calor. Realmente, entonces, nada más la diferencia de aquí para acá es trabajo. Realmente, la eficiencia del ejercicio es muy baja en la producción de trabajo. Esta es la pérdida total de calor. De este calor, todo esto se perdió. Y desde que se perdió, este fue por evaporación. Esto fue por radiación. Y este es pérdida por radiación y convección. Y este es a través de los pulmones. Aquí vemos todos los tipos de calor. Vemos que el de radiación es más o menos independiente a la potencia que desarrollas. Y el de evaporación, pues sí, como estás respirando un poco más, pues sí, se pierde más por evaporación a través de los pulmones. Este es por evaporación del sudor. Este es el efecto del sudor. O sea, vean que realmente es muy importante el efecto del sudor para la pérdida de calor. Pues sí, ya todos los demás, ya la suma de estos dos es la diferencia del calor que se pierde. Y precisamente el resto del calor que se pone, bueno, ese es el que se pierde y ese es el que produce. Entonces, ¿qué onda con este calor? Este calor se va directamente al incremento de la temperatura corporal. Y como logramos ver aquí, una persona en pleno ejercicio puede aguantar 38 grados centígrados, quizás hasta 39, dependiendo de la potencia que desarrolle, sin ningún problema. ¿Eso qué significa? Que una persona que hace ejercicio y su temperatura se ve obligada a elevarse por encima de los 38 grados, lo cual ya es una fiebre en cualquier lugar del mundo. Si tienes 38 grados con tu aparatito, 38 grados, no, pero usted no entra. Pero una persona que presenta temperaturas de 38 grados tiene todas las proteínas. No, lo explico más lentamente. Me voy a ir más despacio. Esto es muy importante. Las proteínas se dañan por temperatura. Todas, las humanas y las de los virus. Entonces, un mecanismo de respuesta natural es la producción de calor para que las proteínas de un virus se dañen o se ven interferidas ante nuestra fiebre. De hecho, se ha demostrado que muchas toxinas, sobre todo en Escherichia coli, en Salmonella y algunas especies de bacterias que producen toxinas, cuando la temperatura es alta, los genes de la producción de la toxina se ven inhibidos completamente. Entonces, nosotros también subimos nuestra temperatura para inhibir la producción de toxinas de algunas bacterias y algunos virus se ven impedidos en su funcionamiento y el virus no puede funcionar bien a altas temperaturas. Pero obviamente, entonces, esta alta temperatura también afecta a las proteínas humanas. Entonces, ¿cómo nos defendemos de eso? Es temperatura alta. Ah, bueno, existen otras proteínas que se llaman chaperonas y que protegen a las proteínas. Las chaperonas, este, hay de muchos tipos. Hay unas que te protegen de alta salinidad, de alta temperatura, de baja temperatura, este, de deshidratación, de luz, de radiación solar. Este, hay muchos tipos de chaperonas, pero las que vamos a hablar ahorita son las de alta temperatura. Por ejemplo, las personas que están acostumbradas a agarrar cosas calientes con las manos tienen chaperonas en las manos que aun cuando agarren algo muy caliente, hasta cierto límite, obviamente, este, no se van a quemar porque las chaperonas se están protegiendo al tejido de que no se dañe. Por eso ustedes ven muchas personas que trabajan en cocinas que manejan cosas calientísimas como si nada. Ah, pues un ejemplo, yo admiro, por ejemplo, a las señoras que hacen quesadillas que pellizcan la quesadilla con las manos así desnudas y la quesadilla escurriendo de aceite y a, no sé, 80 grados centígrados y tú la agarras y les, ¡uy! Te quemas, o sea, pero ellas ya tienen las chaperonas necesarias para aguantar ese estrés. Ah, bueno. Pues algo similar pasa con las personas que hacen ejercicio. Tienen chaperonas que están adaptadas a alta temperatura y entonces cuando se presenta un episodio de fiebre en las personas, ese episodio de fiebre causa menos estragos en un deportista que en una persona que no hace ejercicio. Por eso, este, es muy poco común que una persona que hace ejercicio y que eleva su temperatura corporal presente daños por fiebre. Este, bueno, los daños por fiebre se presentan, pero es mucho más común en personas que no hacen ejercicio. Este, y pues aquí ya, ya lo han dicho varias veces, este, que precisamente este lindo virus que está circulando, pues, ha demostrado eso, que los más susceptibles son los que hacen menos deporte, tienen mala alimentación y otras cosas. Este es lo mismo, ah, no, esta la repetí. Aquí ya lo hemos visto, esta también. Este es este, ¿qué tanto me afecta el no haber hecho ejercicio? Así de, pues ya hice mucho, ya tiene mucho tiempo que no hago ejercicio, ¿me voy a poder volver a adaptar? Pues aquí vemos, aquí se manejaron tres atletas, cuatro, ah, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco atletas, estas son sus iniciales, entonces aquí se vio la potencia, la capacidad máxima que tenían de oxígeno, veamos su potencia, más rápido. Entonces, esta es la potencia que tenían días antes del experimento, así fue determinada. Y entonces, se les pidió que guardaran cama, entonces, al guardar cama, disminuyó su capacidad de captación de oxígeno, de todos, de todos, de todos, de todos. Y después, de hecho, fueron 21 días de cama, o sea, tres semanitas. Entonces, se les pidió que volvieran a hacer ejercicio y entonces, ellos no lo sabían, pero véanlo, o sea, realmente aquí la captación de oxígeno está como en 30, más o menos. Vemos que casi todos, este no, este quedó igual, pero creo que fue el único, porque incluso este que tenía una captación de oxígeno alta, se superó. Entonces, vemos que que realmente todos, este, se superan después de un episodio como que de descanso, siempre y cuando tengan un entrenamiento moderado. Bueno, un entrenamiento que les exige, este, dar más. Entonces, aquí están, digamos que la prueba fría siente de que una persona, aun cuando nunca ha hecho ejercicio en su vida, puede volver. Y es más fácil volver, este, a iniciar el ejercicio. Y sí, puedes volver, ahí se ve que, que no hay tanto problema. Este es el mismo, nada más que este es el volumen cardíaco en litros. Y aquí, bueno, este es como que, el anterior era la potencia de oxígeno. Este es el volumen cardíaco, esto es más fisiológico. Aquí vemos que estos tres individuos que tenían una potencia baja, después de el entrenamiento, de 60 días casi, sí lograron superar su volumen cardíaco, o sea, su corazón trabajaba mejor. Ya a potencias altas no vemos ningún cambio. Este sí, de hecho, como que disminuye un poco, pero es aquí, ya estaba entrenando. Como que a lo mejor aquí falló el entrenamiento, o no le quiso el ejercicio, no sé. Pero aquí en este, que tenía ya un volumen alto cardíaco, vemos que también hubo un ligero aumento. Pero sobre todo en los que son volúmenes cardíacos bajos, que su corazón no está acostumbrado a eso, si le inicias el ejercicio, sin problemas se puede adaptar. No hay problemas de ello. Ahí voy a acabar. Sí, mejor acabo, me doy prisa. Esta es una belleza. Esta es una persona que nunca ha entrenado. Tiene, digamos, que el 100% de sus enzimas. Una persona que no está entrenada. Pero al ir aumentando su entrenamiento, pues obviamente sus enzimas aumentan. Y entonces va a estar más allá del 100% de lo que están las demás personas. Por eso el nivel aquí es 1, que es el 100%. Y entonces vemos que un atleta puede tener hasta 2.2 veces más enzimas que una persona que no hace ejercicio. Y después se les pidió precisamente que, bueno, después de 24 días, vemos que, de 24 días de entrenamiento, vemos que todas sus enzimas se disparan. O sea, llega un momento en que tienes más de cada una. Por lo tanto, esas enzimas te permiten obtener energía mucho más rápido. Y en cuanto dejas de hacerla, ¿en qué momento vuelves a la normalidad? A los 6 días. Entonces, a los 6 días vuelves a ser un humano normal. No. Entonces, no dejen ni siquiera que pasen 6 días de su entrenamiento. Si no, no se apuren. Pueden volver. Ahí está la prueba. Pero sí, a los 6 días vuelves a ser un humano normal. ¿Vale? Este, número de capilares con distancia recorrida. Este, pues sí, vemos que aumenta mucho el número de capilares en músculo. Este, con la distancia que se recorre en el ejercicio. Bueno, esta es distancia recorrida en kilómetros por una persona. En 250 kilómetros. Y muchos que con 5 ya se andan muriendo. Vean, este, a lo que es capaz el ser humano. Y sí, entonces, entre más distancia recorres, mayor número de capilares invaden los músculos, permitiendo mejor circulación y mejor drenado del ácido láctico. Por lo tanto, te fatigas menos. Y aquí vemos el número de capilares en, este, en la sección. Los capilares en sección de área en milímetros cuadrados. Y las fibras por milímetro cuadrado. Y aquí vemos que son inversamente proporcionales. Entonces, vemos que precisamente entre mayor fibra, menos, menos área de capilares. Y aquí tenemos las personas no entrenadas y los que están en entrenamiento con resistencia. Entonces, este, pues sí, los que están en entrenamiento, estos son los que están en entrenamiento con resistencia, los no entrenados, pues tienen menos. Y ya. Ay, no es cierto, no voy a acabar, también faltan estas otras. No, si entonces ahorita se vuelven a conectar. Bueno, y además para comentar de lo de la temperatura, este, por eso los virus de los morciélagos nos pegan muy feo a los humanos. Porque los morciélagos son el único mamífero que vuela. Y obviamente volar genera más calor que correr. Entonces, este, precisamente el vuelo está, genera tanta energía que si no lo, si lo haces a la luz del día, el calor que tú generas y la luz del día, hacen que te puedas morir de sobrecalentamiento. Por eso el vuelo normalmente es nocturno. Este, y los morciélagos alcanzan temperaturas en vuelo de 42 grados, 44 grados. Entonces, un virus de morciélago está acostumbrado a temperaturas altísimas. Por eso una fiebre humana no le hace nada. No le hace nada a un virus de morciélago. Y a otros virus que no son de morciélago, si les hace daño. Y realmente también los reptiles alcanzan altas temperaturas. Reptiles de desierto, sobre todo. O reptiles que se calientan al sol, aguantan temperaturas muy altas y el virus se adapta para eso. Por eso es, digamos que importante la no explotación de la vida silvestre. Este, no invadir hábitats, porque precisamente los virus no van a salir. Y ahí siguen y seguirán. Y hay virus peores. Esta es una lindura comparados a las cosas que hay ahí escondidas. Que ahora sí que solo Dios sabe que puso ahí escondidito. Igual con el deshielo, quién sabe que salga con los glaciales. Que se están deshielando. A ver qué sorpresas nos guardó la prehistoria. Está bonito, ¿verdad? Claro.